Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 9 de abril del 2022, son las 9 con 41 minutos de la mañana. Y sí, ya sé que ustedes me van a decir, Profe, ¿por qué me manda este título ahorita? Si ya estoy de vacaciones, ya iniciaron mis vacaciones, yo ya voy rumbo a la playa. O sea, ¿por qué razón me va a decir esto? Pero según la CEP, en su último comunicado que sacó el día de ayer, miren, 8 de abril, comunicado número 82, nos dice que inicia el lunes el periodo vacacional. Así que de manera oficial, hoy sábado 9, todavía no son vacaciones, ni mañana domingo. Por lo tanto, podemos todavía estar informados sobre todo lo que tenga que ver con la CEP. Y en este caso, el Consejo Técnico Escolar. Yo sé, ustedes ya quieren estar así, ya se lo merecen, me queda claro. Pero vamos a ver mínimo de qué tratan estas guías del Consejo Técnico Escolar, ¿ok? Primer elemento, ¿cuándo nos toca, pues, el Consejo Técnico Escolar? ¿Qué día va a ser? Pues miren, ahorita, el día de hoy es 8 de abril. Nosotros nos vamos por dos semanitas de vacaciones y regresamos el 25 de abril, lunes. Pues el día, esa semana, el día viernes, los alumnos tendrán otro puente porque nosotros tenemos Consejo Técnico el viernes 29 de abril. Tengo entendido, allá los de San Luis Potosí, no sean gachos, invítenme. Yo quiero ir a la Feria de San Marcos. Tengo entendido que ahorita ellos tienen que trabajar el Consejo Técnico y el Consejo Técnico de Zona por la misma Feria de San Marcos. Entonces, invítenos, no sean gachos. El 29 va a ser la fecha, regresamos y nos ponemos a trabajar. Por lo tanto, dirá la SEP que esos cuatro días tendremos que hacer lo que nos pida según la guía que nos corresponde. Vamos a dar una lectura, como siempre, a la guía de primaria. Aquí están, van a poder descargar en la descripción la de primaria, la de secundaria, la de preescolar y la de inicial, que son las cuatro que liberaron. Faltaría una guía, pero bueno, ojalá que pronto la liberen. Y, repito, en la descripción del video va a estar la liga para poderla descargar. Dice lo siguiente. Presentación. Estimadas maestras, estimados maestros. La sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar tiene como propósito identificar los avances de su escuela en la atención de las prioridades que definieron en su programa escolar de mejora continua. Para acompañarles en este proceso, la guía está organizada en tres momentos. En el primero, reflexionarán sobre la importancia de la colaboración para fortalecer las relaciones interpersonales y lograr objetivos comunes. El segundo momento está centrado en el análisis de los avances en las metas de su programa escolar. Las actividades sugeridas les invitan a revisar las acciones que planearon al inicio del ciclo escolar, así como las que han venido implementando a lo largo de las sesiones del Consejo Técnico Escolar, con el propósito de reflexionar y tomar decisiones sobre lo que es necesario ajustar para lograr sus objetivos. El tercer momento está destinado a que el colectivo aborde y dé seguimiento a los asuntos de interés que seleccionaron en las sesiones ordinarias previas del Consejo Técnico Escolar. Las actividades estarán propuestas para realizarse de forma presencial. Por ello, es importante tomar en cuenta las medidas de prevención y cuidado de la salud que se presentan en esta guía, las cuales fueron revisadas por un comité de bioseguridad. Es preciso recordar que esta guía es una propuesta flexible, y como tal podrán ser enriquecidas con las experiencias y los conocimientos de personal directivo y docente. Además, es deseable que su contenido se adapte a las condiciones en las que cada colectivo brinda el servicio educativo, a fin de atender con pertinencia, equidad, interculturalidad y excelencia a sus educandos y contribuir a enfrentar los retos que vivimos actualmente. Para el mejor aprovechamiento de este espacio, es necesario que las autoridades brinden orientación, asesoría y acompañamiento a los colectivos docentes. Es fundamental que las autoridades escolares y educativas tengan presente que tanto las actividades como los productos que se proponen en esta guía se han diseñado para orientar la reflexión y concretar las propuestas que surgen del diálogo profesional del colectivo, por lo que no deben convertirse en instrumento de control administrativo. Maestras y maestros, confiamos en que el trabajo de esta sesión oriente las acciones que como escuela implementarán para favorecer el aprendizaje y bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Breve, ahora sí fue una presentación muy breve. Vienen las medidas de prevención y seguridad. Estas ya las hemos comentado. ¿Y qué nos dejan de tarea? A ver, actividades previas de la sesión del Consejo Técnico. En la fase intensiva y en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 21-22, se recomendó formar una comisión responsable de integrar la información recabada en el diagnóstico, ajustar y dar sentido a los acuerdos establecidos por el colectivo para conformar el programa escolar de mejora continua. Al fin de optimizar el tiempo de esta sesión y lograr los propósitos esperados, se sugiere que previamente la directora, el director o la comisión de la escuela, comparta con el colectivo el programa escolar que incluya las actividades que decidieron implementar en la escuela como resultado de las sesiones de Consejo Técnico Escolar, que se supone cada escuela en cada sesión debe de estar evaluando el avance que lleva de su programa escolar. Revise el anexo 1, panorama integral de las sesiones del Consejo Técnico Escolar, para recapitular el trabajo realizado. B. Recupere las evidencias para sustentar el avance en las metas. Dice evidencias y viene una nota al pie. Registros, datos e información que den certeza clara del avance. Ok. Inciso C. Defina la manera en que realizarán con el colectivo docente la revisión del avance en las metas de la escuela. En el anexo 2 encontrarás una sugerencia para apoyar este análisis. Este trabajo lo tiene que hacer la directora, el director o la comisión de la escuela. Las y los integrantes del colectivo, ya nosotros, revisen el programa escolar de mejora continua y el anexo 1, panorama integral de las sesiones del Consejo Técnico, y tomen nota de las actividades que han realizado en lo individual para contribuir al logro de las metas de la escuela. Ok. Anexo 1. Perfecto. En cuadre de la sesión, viene la presentación y el mensaje. Después empiezo por mí, que es colaboramos y nos relacionamos. El avance, ahora sí. Un alto en el camino. Hasta dónde hemos llegado y qué haremos para lograr nuestras metas. Y la organización de la escuela, ¿no? Abordemos los asuntos prioritarios. Los materiales y propósitos. Propósitos que el colectivo docente reflexione sobre la importancia de la colaboración como una habilidad personal y social que contribuye a lograr objetivos comunes y mejorar las relaciones interpersonales. Y analice el avance en las metas de su escuela, así como las dificultades enfrentadas y lo que es necesario modificar o ajustar en su programa escolar de mejora continua. Materiales, el programa escolar. Las evidencias que den cuenta del avance del logro. Y video, avance sobre educación inclusiva en nuestro programa escolar. Y nos deja la liga. El producto. El programa escolar del ciclo escolar 21-22 actualizado. Bien. Ahí está. Creo que es una sesión sencilla. Ya podríamos profundizar de una manera distinta porque se supone, vuelvo al punto, y eso depende también de las escuelas, me queda claro, pero se puede ir evaluando el avance de ciertas acciones del programa escolar, sesión del consejo técnico por sesión. Si llegamos a esta sesión y ya evaluaste ciertos elementos, solamente falta concretar qué nos falta, hacia dónde vamos y analizar otros puntos importantes dentro de la escuela. Por ejemplo, ya la mayoría de los estados están regresando de manera completa los estudiantes. Cómo se va a trabajar con ellos. Qué pasa con los alumnos que nunca se presentaron. Ya se pueden dar de baja. Y otros elementos que son importantes de considerar dentro del mismo consejo técnico. Pero bueno, ahí está la información. Tal vez en esta sesión del consejo técnico les traiga, porque se me hace una sesión un poco rápida, una recomendación digital. ¿Recuerdan que lo hacíamos? Bueno, lo voy a hacer. Ojalá que no haya muchas adecuaciones, porque ya ven que de pronto sacan una guía y después nos la cambian, porque no ha salido de manera oficial dentro de la página. Pero bueno, estaremos al tanto. Aquí la información. Vamos a empezar a trabajar también en las diapositivas. Y yo creo que unos días antes de que regresemos, por allá por el jueves, antes de regresar a clases presenciales, les estaré compartiendo todo el material del consejo técnico escolar. Ahorita, mira, me la voy a llevar con calma. Estaremos trabajando más para estudiar y para conocer ciertos documentos. En este periodo, y aquellos que se quieran conectar, pues son bienvenidos. ¿Sale? Y si no, pues disfruten sus vacaciones. Los videos aquí van a estar para que en el momento en el que tú quieras aprender, pues le des play. Cuídense mucho. Les deseo un descanso reconfortante. Realmente se lo merecen. Ha sido un ciclo escolar como muchos otros, ¿no? Con pros, con contras, pero ya necesitábamos este pequeño descanso, aunque sea mental. Porque ya se viene y regresan algunos estados, repito, con el 100% de los estudiantes. Y créanme que el impacto de volver a ver en escuelas secundarias 45, 50 alumnos y que no quepan dentro del salón, fue increíble. Estos dos años, como que mi cerebro lo había olvidado. Pero bueno, más cosas se vienen por delante. Cuídense mucho. Denle like. Compartan la información. Suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.